¿Cómo puede ser que las privadas obliguen a la pública a mermar su calidad? No. Lo que hacen las privadas es que obligan a las universidades públicas a ponerse las pilas, a correr, a elevar el nivel, cosa que no están siendo capaces de hacer. Si al final el ciudadano prefiere pagar para un tipo de universidad y de enseñanza mejor que el de la pública, ¿por qué le tienes que cerrar el acceso a eso? Si es el ciudadano que está eligiendo, lo que están tratando de crear es un cártel que está limitando la libre competición entre instituciones con el fin de abaratar los costes. Lo que quieren hacer con esta medida al final es conseguir que a ti como ciudadano, la universidad, acceder a una universidad te resulte más caro. Va a fomentar a través del intervencionismo una mediocridad estructural en la enseñanza universitaria española y por tanto va a condicionar negativamente a todo el mercado universitario, tanto el privado como el público. El gobierno pretende reducir de manera drástica el número de universidades privadas o al menos endurecer los criterios para que se constituyan nuevas universidades. ¿Qué esconde esta medida y sobre todo debemos de pensar en una nueva medida para cercenar el derecho a la información, al acceso libre de los contenidos formativos y a la competitividad y la excelencia en la educación? ¿Son las universidades públicas realmente las grandes poseedoras del conocimiento y promotoras del desarrollo social o tal vez lo están iniciando a ser las privadas? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Así es, ha salido esta noticia de libertad digital. El gobierno endurecerá la creación de universidades privadas que en realidad son empresas que piden títulos. Entiendo yo que pone todo entre comillas porque serán las palabras de la ministra Morant. La ministra está preocupada por la proliferación de universidades privadas y anuncia una revisión de los criterios para su creación. Y es curioso esto porque precisamente se está viendo que hay un lugar donde el gobierno está perdiendo la batalla cultural que es en las universidades. No en las universidades públicas que tienen muy bajo control, sino en las universidades privadas. Las universidades privadas que están proponiendo siempre dentro de los planes de ANECA, es decir, dentro de unos planes ministeriales que no se pueden cambiar para que tú puedas tener tu acreditación de los cursos académicos, de los grados y de los másteres oficiales. Debes de atenerte a una serie de cuestiones y programas que son auditados, los profesores deben de ser acreditados. En fin, todo esto al final unifica bastante, digamos, al menos los contenidos formativos. Pero sí es cierto que hay universidades que de alguna manera tratan de hacer el juego a aspectos de tipo ideológico promovidos por el gobierno y me han pasado algunas cuestiones asociadas, por ejemplo, a la UNED sobre una asignatura, la asignatura de psicología social. Ahora te iré enseñando algunas cosas. Pero claro, todo esto es mucho más difícil de lograr en las universidades privadas que atienden a capital privado y que de alguna manera siempre manteniéndose dentro de los criterios establecidos por los planes de ANECA. Ahora sí es cierto que luego los profesores pueden ser más o menos reticentes a la hora de ir con ese discurso ideológico al que pretende, al que el gobierno pretende sincronizar toda la actividad formativa y educativa. De hecho, según la lista de Forbes, no debemos de olvidar que entre las mejores universidades españolas, tres son públicas y cuatro son privadas. Ojo, cuatro son privadas. Es decir, que la universidad privada está consiguiendo unos niveles de excelencia y de estar al paso de los tiempos de una forma mucho más eficaz respecto a las universidades públicas. Universidades públicas donde los docentes son funcionarios y básicamente sus sueldos se incrementan en base a qué? Bueno, en base a investigación. Y hay universidades donde los docentes iniciaron una línea de investigación hace 20 años y por comodidad siguen manteniéndose en esas líneas de investigación, aunque son totalmente desfasadas respecto a lo que está pidiendo la sociedad. No hay que olvidar que además muchas cátedras, tanto en universidades privadas como en universidades públicas, suelen estar asociadas y financiadas por parte o cofinanciadas por parte de empresas e instituciones externas, ¿no? Que aprovechan el hecho de disponer de algún investigador con el fin de financiarles investigaciones que puedan ser de utilidad. Pero es mucho más fácil realizar este tipo de convenios de privado a privado que a través de la administración pública, de la universidad pública. ¿Por qué? Porque la universidad pública debe de mantenerse dentro de unos criterios de burocracia que hacen muy farragoso a veces realizar ese tipo de convenios y que, en todo caso, no permiten mucha autonomía a la hora de las empresas poder indicar hacia dónde realizar investigaciones. Esa autonomía y esa autonomía de investigación investigadora la siguen teniendo principalmente los catedráticos investigadores de las mismas instituciones universitarias, ¿no? Por tanto, al final, bueno, es difícil conseguir todo esto. Y, claramente, un privado que quiera tener algún tipo de beneficio de la investigación tiende con más facilidad a realizar acuerdos que son mucho más rápidos, ¿no? Mucho menos burocráticos con universidades privadas en lugar de tenerlo de universidades públicas. De acuerdo con esto, entenderás que los capitales privados tienden con más facilidad a financiar las universidades privadas, lo cual deja a las universidades públicas más en entredicho en esa competición para atraer capital externo, ¿no? En un modelo de colaboración público-privada. Entendemos, entiendo yo, que con esto el gobierno lo que quiere hacer es intervenir con el fin de que, digamos, se desvíe en fondo, se ayude a las universidades públicas a recibir fondos privados para la investigación, puesto que, bueno, al final, si hay muchos capitales que quieren invertir en investigación y tienen que acudir a las universidades, y teniendo limitado el campo de universidades privadas, bueno, alguien tendrá que recurrir en algún momento a las universidades públicas. Pero vamos a leer el artículo. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, asegura que está preocupada por la proliferación de universidades privadas y ha insistido en que se revisarán y endurecerán los criterios para la creación de nuevas universidades, que en realidad son empresas que expiden títulos. No entiendo ese desprestigio de la universidad privada por parte de un ministro. Es totalmente ideológico, tratando de beneficiar a la pública con respecto a la privada, buscando una competición entre las dos tipologías de universidades que no debería de estar, no debería de haber en absoluto. Y considerando, además, que mientras una universidad privada esté acreditada por ANECA, ¿por qué no? ¿Por qué desprestigiar, al final? Esa acreditación lo que hace es estandarizar, precisamente, los niveles educativos y los criterios de enseñanza entre públicas y privadas. Tras presidir la Conferencia General de Politécnica Universitaria, la ministra ha explicado que el departamento va a crear un grupo de trabajo con las universidades públicas y privadas, que forman parte de la Conferencia de Rectores, para que las instituciones universitarias requieran de una garantía de calidad que no ha especificado cuáles serán esos requisitos. No hay que olvidar que esta medida no solo protege a las universidades públicas respecto a la privada, sino que también genera una barrera de entrada dentro de lo que es el campo privado que beneficia a las universidades privadas. Que, al final, los actores en juego, actualmente, tanto universidades públicas como universidades privadas, se van a ver beneficiadas las públicas por disponer, de alguna manera, de un campo limitado de competición con respecto a la privada. No tener que competir tanto con las privadas, pero la privada también, porque no van a competir con nuevas universidades. Y, al final, todo esto lo que va a mermar es la excelencia. Eliminando fuentes de competición entre instituciones, lo que estás generando es una acomodación, por así decirlo, de las instituciones que ya están siendo reconocidas, por el fin de que puedan, de alguna manera, estar tranquilas. Y, dentro de esa tranquilidad, a lo mejor, incluso acomodarse. Dice la noticia que no se creen universidades que, en realidad, son empresas que expiden títulos. Esto está hablado con la CRUE, que ha aplaudido esta propuesta, y lo que vamos a hacer es crear un grupo de trabajo con ellos. Bien. Morán ha añadido, Estamos preocupados porque, en los últimos años, prácticamente, ya se ha igualado el número de universidad privada al de universidad pública. ¿Y por qué debe de ser esta una preocupación? Me recuerda un poquito cuando Oscar Puente dijo que se estaba quejando de que las nuevas competidoras que han entrado dentro del mercado español a competir con Renfe, la francesa y la ítalo-francesa, están bajando las tarifas por debajo del Renfe, y se estaba quejando de que, bueno, eran tarifas demasiado bajas. Y, si al final, esto beneficia a los ciudadanos. Lo que están tratando de crear es un cártel que está limitando la libre competición entre instituciones con el fin de abaratar los costes. Lo que quieren hacer con esta medida, al final, es conseguir que a ti, como ciudadano, la universidad, acceder a una universidad, te resulte más caro. Porque a mayor competitividad, mayor excelencia, por tanto, mayor esfuerzo para conseguir el talento por parte de las universidades que lucharían también, no solo en cuanto a calidad, sino también en barreras de acceso, liberalizando al máximo las barreras de acceso de los estudiantes. No se crea ninguna universidad pública, pero se crean muchas universidades privadas, advertido. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. Por ello, la ministra reclama que la proliferación de universidades privadas no sea en detrimento de la calidad de enseñanza de las universidades públicas. ¿Qué tiene que ver esto? Es decir, ¿en qué momento la ministra realiza esta asociación? A ver, la ministra reclama que la proliferación de las universidades privadas no sea en detrimento de la calidad de enseñanza de las universidades públicas. ¿Por qué una universidad pública debería ver reducida la calidad de enseñanza por el proliferar de las universidades privadas? ¿Dónde está la relación? Fíjate cómo la ideología le lleva a estas personas a generar una serie de asociaciones que son totalmente falaces, ¿no? Dice, el sistema universitario español cuenta con una 90 universidades, de las cuales el 44% son de carácter privado, según el análisis realizado por Instituto Atarafanas. Y entre las 10 mejores universidades de España, según el listado de Forbes de 2023, hay 3 públicas y 4 privadas. A pesar de ello, Morán ha incidido en su intención de hacer un mayor esfuerzo con las universidades públicas, las que no dependen del bolsillo de tu padre o de tu madre, ha remarcado. Bueno, entonces, si no dependen del bolsillo de padre y madre, que sigan allí las universidades públicas y dejen proliferar la privada. Si al final el ciudadano prefiere pagar para un tipo de universidad y de enseñanza mejor que el de la pública, ¿por qué le tienes que cerrar el acceso a eso? Si es el ciudadano que está eligiendo para las públicas, seguirá para la persona que no quieren, digamos, no dependen o dependen de unos recursos limitados, deja las públicas. ¿Cuál es el problema? Lo que nos está diciendo eso, si están proliferando las privadas, es que hay personas que están dispuestas a pagar para una mejor enseñanza. Atribuir la calidad o la merma de calidad de la enseñanza de las universidades públicas al proliferar de la privada es tremendamente falaz y manipulador, puesto que la calidad de las universidades públicas depende de la calidad de enseñanza de las universidades públicas. No hay ninguna relación. ¿Cómo puede ser que las privadas obliguen a la pública a mermar su calidad? No. Lo que hacen las privadas es que obligan a las universidades públicas a ponerse las pilas, a correr, a elevar el nivel, cosa que no están siendo capaces de hacer. Y como las universidades públicas no están siendo capaces de elevar el nivel al de la privada, ¿qué va a hacer la ministra? Va a cortar las universidades privadas con el fin de que no exista ese gap, esa diferencia a nivel de excelencia. Va a fomentar a través del intervencionismo una mediocridad estructural en la enseñanza universitaria española y, por tanto, va a condicionar negativamente a todo el mercado universitario, tanto el privado como el público. Y, desde luego, el mayor perjudicado de todo esto será el ciudadano que no tendrá acceso a una universidad, a una educación, a una formación universitaria al nivel de las extranjeras esta vez. Impedir que proliferen las universidades privadas con el fin de reducir el gap de calidad entre privadas y públicas no hace más que mermar la calidad total de toda la enseñanza universitaria española y generar un gap de, es decir, un diferencial con respecto a las universidades públicas y privadas extranjeras mucho más amplio, es decir, reducir la calidad general de la enseñanza universitaria española respecto a la enseñanza universitaria extranjera. Y un ejemplo del degrado institucional que está invadiendo las universidades públicas fruto de la ideología y del adoctrinamiento que quiere impulsar el gobierno, no lo tenemos en una universidad pública, la UNED, la UNED, que por lo que me han hecho llegar en una asignatura, una asignatura de psicología social, normalmente la asignatura de psicología social es una asignatura truncal, en el manual de psicología social nos encontramos páginas que hablan de lo siguiente, este es el manual, psicología social volumen 2, esto es lo que me han proporcionado, tenemos elementos, páginas que hablan de esto. En este sentido, resulta inquietante la emergencia de un fuerte victimismo masculino no fundamentado en los datos, potenciado en gran parte por la conocida manosfera. Me recuerda esto de lo de la fachosfera del presidente Sánchez, ¿no? Un conjunto de páginas, web, foros y blogs que divulgan contenido misógino, lo que ha llevado a algunos autores a proponer una nueva forma de sexismo caracterizada por la creencia de que ahora los hombres son la víctima. ¿Esto debe de ir en un manual de psicología? ¿Eso puede ir en un periódico como información? Fíjate, la hostilidad heterosexual se refiere al resentimiento por la agresividad sexual y el control de los hombres sobre las mujeres y en las relaciones románticas. La intimidad heterosexual aludiría a la creencia de que, para que una mujer sea feliz, necesita a un hombre. Fíjate, aquí tenemos páginas sobre patriarcado, paternalismo dominante y protector. El aspecto hostil es el paternalismo dominante. Esto es, la creencia de que los hombres deberían tener más poder que las mujeres, unido al temor de que lo usurpen. El paternalismo dominante se ve atenuado por el paternalismo protector a través del cual los hombres deben proteger y mantener a las mujeres de las que dependen tanto en el ámbito público como en el privado. Por un lado, la hostilidad heterosexual se basa en la creencia de que las mujeres utilizan el deseo sexual y el atractivo para manipular y controlar a los hombres, lo que alimenta la hostilidad y el resentimiento hacia las mujeres. La intimidad heterosexual que alude a la creencia de que las relaciones románticas heterosexuales son esenciales para la verdadera felicidad de ambos sexos. Contenido, como ves, ampliamente ideológico orientado a fomentar una determinada cultura, una determinada condición a la hora de incluso ejercer profesionalmente como psicólogos. Y esto lo están aprendiendo los que serán psicólogos mañana y harán terapia a personas. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. ¿Estás a favor de que haya una libre competición, un libre mercado de universidades privadas y públicas? ¿Crees esencialmente en las universidades públicas? ¿Deberíamos eliminar las privadas? ¿Crees que la libre competitividad entre universidades públicas y universidades privadas permite al ciudadano, al final, elegir entre un mayor abanico de opciones y, por tanto, le otorga más libertad? ¿O lo contrario? Escríbemelo en los comentarios. Tengo muchísimo interés en conocer tu opinión. Con esto es todo. Si el vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando a la actualidad, poniendo siempre ese punto de vista psicológico que nos ayuda a tener una visión un poquito más allá de la superficialidad de los hechos y las noticias. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.